Entonces México y América Latina nos encontramos en una situación muy crítica y al mismo tiempo muy propicia. Estamos en el proceso de la segunda emancipación. La primera es Teidalgo y Morelos con España. Pero la segunda emancipación está produciéndose ante nuestros ojos lentamente. No sé cuánto tiempo va a durar. Ciertamente ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro decenios. Será todo el siglo XXI. Así como fue todo el siglo XVIII preparatorio para la emancipación de 1810 en el comienzo del siglo XIX. Quizás el siglo XXI va a ser el siglo preparatorio que ojalá se dé la independencia de México. Definitiva. Es decir, el que el pueblo de México sea la sede de la soberanía y pueda decidir por sí su destino. Claro, eso tampoco lo va a poder hacer solo. Va a tener que haber una alianza latinoamericana porque somos un segundo país más numeroso de América Latina. 130 millones de habitantes. Mucho. Pero los chinos son 1.300 millones. O es decir, nosotros somos el 10% de los chinos. Y Europa reunida son más de 500. América Latina reunida, ahí ya seríamos como 700 millones. Y eso ya sería otra cosa. O es decir, aquí no nos salvamos solos. Tenemos que salvarnos todos. Y por eso que la descolonización epistemológica es una de las condiciones de la segunda emancipación que estamos viviendo.